Tengo esto, esto, no serán las armas para la temperatura, pero sí son entradas para ir a ver ya. ¿Ya? Bueno, dame, me voy. Bueno, no, ya no, en un ratito. A las 21.30 de las 22, Van Gogh, una experiencia de arte inmersiva. ¿Se acuerdan que yo les conté la semana pasada, fue el viernes creo, cuando se inauguró, se hizo como una función especial para la prensa para conocer en detalle de qué se trata esta exposición, que es muy novedosa, muy innovadora. Bueno, ahora tenemos entraditas para que ustedes vayan a verla. Tenemos un par para las 21.30 y un par para las 22. Son dos funciones distintas. Se van ya, 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 ya se van. Bueno, ¿y cómo se van a ir? Y como siempre se van. Bueno, mandando entonces un mensaje. ¿Cómo? Claro, un mensaje. Un mensaje, exacto. 413-0373, 264-413-0373. Nos ponen Van Gogh y están participando por estas entradas que vamos a sortear hoy. Fugaz, un flash, el sorteo que vamos a hacer en la jornada de hoy. Lunes, porque queremos arrancar el lunes diferente, lo vamos a hacer con entradas, Vanessa. Bien, ¿cuánto tiempo les damos producción para que participen? ¿Media hora? ¿Una hora? Una hora, sí. Antes de que termine el programa lo vamos a estar sortiando. A las 20 las sorteamos, porque el primer ingreso es 21-30. 20-30, 20-30, sí, sí. Porque así tienen tiempo de pasar por acá y siguen hacia el Teatro del Bicentenario a ver las funciones. Por España derecho, hasta donde se bifurca para Salta, bueno, por ahí. Entonces pasan por acá y siguen para allá y después doblan. Claro, da la vuelta allí en... ¿En dónde? En la Rivadavia, da la vuelta por allí justamente y se estaciona justo enfrente del Teatro del Bicentenario. Ojo que es en el teatro, porque vos sabés que mucha gente me decía este fin de semana, la exposición de Van Gogh en el museo, claro, porque uno dice exposición, arte, museo, o sea, son tres palabras unidas, pero esta es una exposición de arte en el hall del Teatro del Bicentenario que se eligió específicamente...